Hoy sé más que ayer qué diferencia el engaño me ha enseñado a distinguir ya no se me remuerde la conciencia porque tengo la experiencia y sé fingir qué dura realidad qué desencanto ahora imperturbable ese mentir he visto la verdad me ha dicho tanto que ya ningún amor me hará sufrir y 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